Familia y otra receta refrescante con mis amigos de Mamalicha, la gelatina de horchata utilizando la horchata de morro Mamalicha. Nuevamente nuestros amigos de Mamalicha tienen dos estilos de horchata, la de morro y la de arroz. Nuevamente una delicia, muy sencillo de utilizar. Vamos a poner un contenedor, una bolsa entera de horchata de morro, después dos tazas de leche entera, una lata entera de leche evaporada, otra lata entera de leche condensada y lo que vamos a hacer es integrar todo muy 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 bien batidito para que no nos quede ningún grumo. Ahora a un lado vamos a hidratar dos bolsitas de grenetina simplemente con un poquito de agua caliente y luego lo vamos a vaciar a nuestra mezcla de horchata. Esto es para que nuestra mezcla agarre una rica consistencia. Vamos a batirlo muy muy bien nuevamente que no nos quede ningún grumito y lo vamos a colar directamente a un contenedor donde vamos a hacer nuestra gelatina. Lo vamos a poner en el refrigerador por aproximadamente de cuatro a seis horas. Muy 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 sencillo. Ahí lo vamos a dejar y al otro día así nos va a quedar. Vea la consistencia. Delicioso, el sabor increíble. Vamos a adornarlo con un poquito de canela y un poquito de chocolate derretido y así es como tenemos nuestra gelatina de horchata de morro estilo Mamalicha. Síganos en nuestras redes sociales. Gracias. Gracias.